bienvenidos a un nuevo vídeo de food draft vamos a abrir nomás tenemos sobres de 5 de la semana 18 de whatsapp ya déjenmelo entonces vamos a ver un poco más luego ya vamos a abrir los sobres 433 ofensiva y con median de jugador mes extremo izquierdo no puede ser no podrías haya un papel podemos coger a james que me pierdo dme le dio campo un core core o no sé o no es de la premia como sea como asics y aquí a pastores walker en el caso verde aquí socrates portero allison pepe y los cogemarán pero está y toti torden y lo y como que como que ya tenemos por toda la premia más alto que es algo golpe entonces aquí vamos a escoger a hua sala aquí ya tenemos un link a su verde muy sano de defensas pero no es como no no vamos a salir adrián y mexicana pues como de que no verdad hay que escoger a lingar pero como por pastores que caigan en su posición entre dos de química el más alto es este de el español de celta del entero javier de nández no sanín aquí felipe ardenston aquí lo empezamos de lateral izquierdo somos un extremo es que fue a viño fabiño lo podemos escoger aquí meternos y con lingazos verdes lo podemos meter vamos a escoger a estar y que juegue aquí no metan 9 de química aquí se va a escoger que sea hazard esté muy izquierdo escogemos lo tenemos aquí 184 de media mi peor fudra que he hecho bueno 185 bueno en mi peor fudra de 184 entonces este ciento un 180 y 5 entonces nada nada bien y nada mal entonces aquí vamos a simular este torneo vamos a estar aquí que el 185 y todo ello nos sentimos contra roma expulsado un jugador de roma a ver que va a equipa no tengo un gol no es gratis tuvo que hacer un defensa bueno avanzamos a a cuartos más y sea cuartos si estamos contra el américa el américa fc de méxico gol expulsamos me llans pero no hay problema porque anote otro juego de defensa y vamos dos ganamos dos por cero contra el américa para nos entrenamos contra napoli o nápoles como se digan ustedes no no sé cómo digan ustedes entonces voy a dejar ser por de felipe erdson es otro gol ya bueno mertén se mete a la pelea pero no napoli no pudo junto a nosotros no podía pasamos a la final contra el ariac quien se enfrentará el madrid en cuartos en octavos de finales de la champions league voy de walker voy de sané y ganamos somos campeones del torneo aquí recibimos los sobres entonces ya saben chicos vamos a ver uno de estos primero que nos puede tocar brasileño defensa marquinhos bueno marquinhos nada mal que vamos a apoyar con estos de abajo aquí y dani garcía aquí que aquí que nos puede tocar cortado muy malo lo que un de perdón o de 32 83 de media para que vayan dinero para tener más monedas estos sobres no me dan suerte ojalá que en el edif de perdón otra actualización ojalá que buena ojalá que en el edif me salga un fabiño un usuario es un deje de perdido entonces 85 saúl bueno a ver si vamos con los de 85 perdón con los de 85 es con los del edif y va el primero no camina pepe está bien pepe vamos con el segundo de la champions caminante de la champions en un sobre de edif ya de verdad la champions me salen en un sobre de edif no me la puedo creer ya de ver me acaba de salir galet b entonces vamos con el tercer sobre del edif si si camina caminante chicos caminante edif caminante edif caminante edif español 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 nooo dani parejo nooo nooo no nos quedan dos camina camina no no camina los de rodríguez de la américa vamos con el último por favor que camine no camina chicos nooo nico sánchez nooo casi tenemos a david egea casi bueno chicos si les gusto el video dejen su hermoso like suscríbanse y hasta la próxima adios no más nos vemos en el próximo